Día a día aprendiendo a hacer Miro hacia atrás todo el camino He hecho lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad de comenzar de nuevo Y lo demás, francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? No sé ¿Quién soy o seré? Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un momento Y lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día mejor de ti Mi chance soy Miro en los ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Tantas cosas que habré hecho bien Tantas que hice mal Y que ni ahí me enteró Cuanto que desperdicié sin ver Que estuviste ahí Que estuviste ahí Conmigo todo el tiempo Y lo demás, francamente no importa Y lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día mejor de ti Mi chance soy Mi chance soy Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Conmigo todo el tiempo Yo creo que Mi chance soy Miro tus ojos Miro tus ojos En la vida Y lo demás Y lo demás Mi chance soy Miro tus ojos Miro tus ojos Y hoy lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreí, no pierdo un día lejos de ti Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Te miro fijo y me sonreí, no pierdo un día lejos de ti Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Te miro fijo y me sonreí, no pierdo un día lejos de ti Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy